Me llamo Zach Bagans. Nunca había creído en fantasmas hasta que me encontré de cara con uno. Así que he iniciado una búsqueda para captar en vídeo lo que una vez vi. ¿Hay alguien ahí? No llevamos grandes equipos de cámaras. Solo vienen conmigo mi amigo investigador, Nick Groff, y nuestro técnico de equipo, Aaron Goodwin. Viajaremos los tres a algunas de las localizaciones paranormales más activas, donde pasaremos toda la noche encerrados. Desde el ocaso hasta el amanecer. Si esta es la puerta al infierno, ¿por qué no sales de debajo de la tierra y nos coges? ¿Alguien me ha rascado? ¡Qué barbaridad! ¡Oh no! ¡Parad! ¡Parad! ¡Dejad de correr! Somos los buscadores de fantasmas. 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 Gracias.